En un clima de creciente inquietud sobre la seguridad fronteriza y la política migratoria, el grupo Recuperemos Nuestra Frontera ha surgido de manera intempestiva y agresiva. Esta agrupación, con más de 1.600 simpatizantes en la plataforma Telegram y que se autodenomina Ejército de Dios, ha organizado un convoy que se dirige hacia la frontera sur de Estados Unidos, con puntos clave en San Isidro, California, Eagle Pass en Texas y Yuma en Arizona, para llevar a cabo diversas manifestaciones y vigilar la frontera armados durante al menos un par de semanas. El primer convoy salió el 29 de enero desde Virginia. Lo encabezan camiones que se dirigen a Eagle Pass, donde se prevé que mañana lleven a cabo una manifestación en protesta porque el grupo considera que la administración de Joe Biden no controla la frontera con México. Van armados y su presencia podría representar un peligro mortal en determinadas circunstancias, han dicho especialistas. El mismo día, habrá manifestaciones en San Isidro y Yuma. Enrique Morón es director de la Fundación Gente Unida en San Isidro, California, quien durante años ha enfrentado a este tipo de agrupaciones anti-inmigrantes. Asegura que ya han hecho esto antes. Son varios grupos. Son lo mismo que los MUNEDMAN de hace dos décadas. Todo es un show, dice. Yo los he enfrentado en el pasado. Son racistas. Todos sabemos que sí pueden llegar a ser peligrosos porque andan armados, explica. A pesar de enfatizar que la de este sábado es una protesta pacífica, la asociación del grupo con organizaciones como Oath Keepers, Three Percenters y Posi Cometarus, conocidas por su postura de extrema derecha y vínculos con teorías conspirativas, ha generado preocupación entre congresistas y observadores, que temen que las cosas se salgan de control. Según Noel Roberts, una de las organizadoras, el grupo se ha coordinado con comunidades y fuerzas del orden a lo largo de la ruta para garantizar la seguridad, tanto de los participantes en el convoy como de los asistentes a las concentraciones. Desmiente informes que sugieren que el convoy planea alinearse a lo largo de la frontera con México y confrontar directamente a los indocumentados, al asegurar que el objetivo principal es enviar un mensaje al gobierno federal sobre la necesidad de asegurar la frontera y detener actividades ilegales como el tráfico de drogas y personas. La organización ha recaudado fondos significativos para la logística y tiene el apoyo de figuras políticas como el congresista federal Kit Self, republicano por Texas. De acuerdo con información recabada por este diario, entre los manifestantes que están viajando a la frontera sur se encuentran integrantes de agrupaciones ultraderechistas muy conocidas.